La verdad es que el Polonia, desde que yo no salgo, no es lo mismo. Hombre, ya sabéis lo que dicen, con Franco se reía mejor. Por cierto, españoles todos, supongo que a estas alturas estaréis atiborrados de turrones, ¿no? Pues si queréis adelgazar, no hay nada mejor que ver el mejor sketch de la primera temporada de Polonia, el régimen de Franco. Arriba España. Hola, españoles todos. Ya ha llegado el verano a nuestra patria y es el momento de ir a los pantanos que yo inauguré a lucir cuerpo serrano. Pero, ¿qué pasa con esos kilos de más que arruinan nuestra figura racial y española? Michelines, barriga cervecera, cartucheras. Si estás harta de la dieta de la alcachofa, de la dieta del pomelo y demás mariconadas comunistas, pásate a la dieta con más de 40 años de experiencia. El régimen de Franco solo requiere disciplina y mano dura. Y lo más importante, sin hacer ejercicio. Olvídate del footing. Olvídate del stepping. Olvídate de la batucada. Con el régimen de Franco solo tienes que mover la falange. Y es muy sencillo de cumplir porque se basa en una sola idea. Prohibido. Prohibido comer carne en Semana Santa. Prohibido el chocolate. Prohibido el sexo. Prohibido hablar catalán. Y con resultados garantizados. Observen a este obeso rapaz. Así terminó después de 20 años y un día bajo mi régimen. Practica ya el régimen de Franco y podrás estar todo el verano cara al sol. El régimen de Franco. Para tener mejor facha. Vaya, vaya, vaya. Así que aquí es donde guardáis todos los recuerdos de papá. Ya veo. La escopeta que utilizó en Botsuana. Pobre Simba. Ah, y las muletas. Las muletas de cuando se rompió la cadera allí en Botsuana mismo. Claro. Y las herramientas para cambiar las caderas. Aquí estaba todo preparado para si había una emergencia. Claro. Esa foto. Cuántos recuerdos. En fin, que aquí todos los recuerdos nos traen a papá. Anda, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Encantado. Recuerdos, sí. Bueno, y esa tienda. Esa tienda sin duda me trae a la memoria uno de los sketches de la segunda temporada en el que me iba de... Campamentos. ...con papá. Sí. Para mí, sin duda alguna, es uno de los mejores de esta segunda temporada. Es un sketch de... Campamentos. ...padre. Leticia, ¿me permites un momento? Tú no tienes leche, no puedes darle el pecho. Eh, no. Digo, si me permites hablar contigo. Claro, claro. Verás, es que hay un tema que me preocupa, ¿no? Últimamente, pues, tú te pasas aquí todo el día cuidando de las niñas. Sí. Y yo aquí dentro, pues, me aburro. Entonces he decidido que esta noche me iré de... Campamentos. ¿Qué? ¿Pero cómo puedes dejarme aquí sola en casa con las niñas e irte de... Campamentos. ¿Qué pasa? Es muy normal. Todos mis amigos del ejército lo hacen. Se reúnen de vez en cuando y se van de... Campamentos. Ni hablar. Tú te quedas aquí en casa con tu familia. Pero si es una tradición muy bonita irse de... Campamentos. ¡Felipe! ¿Qué pasa? ¿Qué? Leticia no quiere que me vaya de... Campamentos. ¿Cómo que no? Pero si es lo mejor que hay para desahogarse de la atención. ¿A que tú también lo hacías? Hombre, claro. Y tu abuelo Alfonso, no veas. Siempre que podía, se escapaba y se iba de... Campamentos. No me puedo creer lo que estáis diciendo. No sé por qué se pone así. Va, déjala. Ya se le pasará. Oye, hijo, si quieres te dejo la moto. Yo siempre la cojo para irme de... Campamentos. Oye, Papuchi, esa voz que suena cada vez que decimos... Campamentos. ¿Qué es? En el portal de Belén han dejado titadiner. Nadie sabe quién ha sido. Déjame que lo adivine. Eta, eta, eta. Eso ha sido eta. Eso ha sido eta. Ah, ¿me estáis grabando? Ah, perdón. Disculpen, estaba cantando un bonito villancico. Para mí, el recuerdo más destacado de la tercera temporada, sin duda, es esta camiseta. Me dieron puerta. Con los grandes sketches que yo había dado. Hola, soy un inmigrante socialista, musulmán y trilirí. Ahmed, Javili, homosexuali. ¿Alguien puede atenderme? Es broma. Vaya susto sedado, ¿eh? Relájese y ahora piense en algo agradable, algo placentero. Ya lo tengo. Misa de ocho en la catedral de Ávila. Perfecto, perfecto. Santa Úrsula, ¿por qué me pones una prueba tan dura? ¿Perdón? Nada, que me la pone dura. Digo, que le voy a hacer una prueba dura. Muy dura, sí. A ver, diga una palabra que empiece por la letra A. ¿A? Sí. Ah, harina. Bueno, es con H, pero como es muda, la palabra, ¿eh? No usted. Pues da igual. Contratada. Sí, es un hombre. Montserrat Güell de Rocamora. Es que soc del Garraf. ¿De las curvas? Sí, nada más. Verla lo he pensado, es de las curvas. Y después de esto, me dejasteis colgado. Todavía recuerdo aquel estés con Toni y Soles. Tomi, que son muchos años. Venga, un abrazo, un piquito o algo así. Que partíssim està, partís. ¿Qué vais a hacer ahora que ya no soy secretario general, eh? ¿Con quién os vais a meter? Home, això té raó, eh? La veritat és que ens ha donat moments de glòria que ens costarà molt d'oblidar i li donem les gràcies per això, eh? Venga, va. ¿Qué me vas a hacer ahora? Sí, sí, plori, plori, perquè li hem de dir que tenim una sorpresa per vostè. Ja sap que els jugadors de bàsquet importants, quan pleguen el seu club, els retira la samarreta i la penja en el pavelló. Doncs nosaltres també li volem fer un homenatge. Volem penjar el seu uniforme perquè estigui presidint sempre el sostre d'aquest plató. Què? Què li sembla? Ui, que s'està emocionant. Es que es todo un detallazo, Toni. Piensa que en el PP no me hicieron ninguna despedida. Bueno, sí, Mariano me dio un sugus. Doncs nosaltres li penjarem l'americana. I ella la pot anar posant, vinga. ¿Cómo? ¿Para qué me la pongo? Si la vais a colgar, ¿no? Gràcies, Tanya. No, però la pengem amb vostè a dintre, que se us ha perdut la forma, home. No, sí. ¿Pero estáis seguros? Sí, sí. ¿Estáis seguros que estás así? Arriba, arriba. Hasta siempre, señor Aceves. No, pero un momento, que yo tengo mucho vértigo, ¿eh? No, no es una broma de los catalanes, arriba a Santa Úrsula. Adiós, ¿qué haces? Adiós, ¿qué haces? Adiós, Ángel. Haces honor a tu nombre. Dios mío. ¡Ajís, señor! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Podemos! Adiós. ¡Sole! Te voy a encarar menos. ¡Adiós! No llores, sole, no llores. ¡Bajadme de aquí, Santa Úrsula! ¡Adiós, Ángel! ¡Vale! Escolta, que estic buscant alguna cosa per estar pibón el dia de Cap d'Any. Eh, molt graciosa, ja m'ho busco jo. Uuuh, ja em recordo d'aquest vestit. És de la quarta temporada, quan governava el tripartit. Quins rècords. Voldrà dir rècords? No, rècords. Rècords de fer el ridícul. Perquè l'any passat tothom parlava del Pere Navarro, però ningú no se'n recorda dels anys del tripartit. Allò sí que era un... un xist. Un xist. Senyores i senyors, els presentem el nou himne polac del finançament. Amb tots vostès, Montilla, Saura i Carot. A la gallina del sous d'or ja li és igual un malacor, i és que no es passa el primer cop que ens conformem amb la propina. A negociar el finançament no s'hi pot anar amb el cap calent. És molt més útil ser prudent per evitar una escavaxina. La gallina diu que sí. Ara ja no ve d'aquí. La nimbeta ha decidit mentre decidim que sí. La gallina diu que sí. Ara ja no ve d'aquí. La nimbeta ha decidit mentre decidim que sí. Nosaltres hem de dir que no, per això som l'oposició, però és cert que quan me n'anava jo no tenia tantes manies. Que quedi clar tot el pixapàs que ens fa la solidaritat. I és que els diners és ben veritat. No fan la felicitat. La gallina diu que sí. Ara ja no ve d'aquí. La nimbeta ha decidit mentre decidim que sí. La gallina diu que sí. Ara ja no ve d'aquí. La nimbeta ha decidit mentre decidim que sí. La gallina diu que sí. Ja teniu gag per la cinquena temporada? Sí, posarem el Hem pillat molt. Amb el millet, el bigotes. Però què dius. Escolta, noi, que aquí l'estrella de la cinquena temporada va ser el Menda. Aquí en aquest programa, Ninguno va tener espabrosos a decir la verdad a la cara hasta que no aparezca la sección. Perdona, pero no lo había de decir. Así que, chato, ya estás traient este sketch y foten algún de la sección de mi. ¡Va, espavila! ¡Va, espavila! Els japonesos, quan estan sols, mengen en forquilla. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. El tirant lo blanc és un rotllo. Perdoneu... Perdoneu, però algú ho havia de dir. Què dices? Teniu un televisor gran? És de Quillo! Perdoneu, però algú ho havia de dir. En realitat, tothom folla igual. Perdoneu, però algú ho havia de dir. En Jimmy Jam, potser s'hauria de fotre a treballar. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Potser no caldria que el Woody Allen fes una peli cada año. Perdoneu, pero algú ho havia de dir. El Carpacho no alimenta! Que no alimenta, no alimenta! Perdoneu, pero algú ho havia de dir. Gracias, señores. Presidente. La sisena temporada del Polònia jo la resumiria amb una paraula. Merda. Ei, però no me l'interpreteu, eh? Em refereixo a aquesta merda. La merda punxada en un pal, eh? Quin gulà que li vaig colar en tapatero? Sóc el Messi de la política. O millor dit, el mas sí de la política, eh? Quin acudit més forçat? Jo l'admeto, és una mica pitllat. Bé, us deixo amb l'esquets. Endavant. Me la puc quedar? No? Merda. L'última vegada em vaig oblidar de demanar-te una cosa molt important per Catalunya. ¿Otra cosa? Pero vamos a ver. Prometí pagarte 700 kilos. Y además dije que podíais endeudaros todavía más. ¿Qué más quieres? És una cosa que necessitem per no quedar-nos enrere. Clau pel futur de Catalunya. Innegociable. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Una merda punxada en un pal. Perdón? Escolta'm, ja sé que sona estrany, però Catalunya no pot avançar com a nació si no ens concedeixes una merda punxada en un pal. Pero una mierda mierda. Así, pinchada en un palo. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues... Si solo se trata d'esto... Gracias, ZTP. Artur. Adiós. Yo que pensaba ofrecerle el concierto económico. Dantesco, horripilante, atroz, trato de favor para Catalunya. Vean estas imágenes en las que Rodríguez Zapatero entrega a Artur Mas una mierda pinchada en un palo. Ante tal despropósito, los ciudadanos españoles han salido a la calle para reclamar los mismos privilegios que Zapatero concede a Cataluña. ¡Mierda pa' Madrid! Las reacciones de los presidentes autonómicos no se han hecho esperar. Yo no la sé para qué quieren una mierda los catalanes, pero cuidado, que si la piden será por algo. Por lo tanto, Madrid también quiere su mierda. ¡Madrid quiere su mierda! ¡Madrid quiere su mierda! ¡Madrid quiere su mierda! Si Cataluña té una merda, València també. Pero una merda valenciana. Porque merda en valencià se diu merda. Y no merda com en català. Merda pa' València. Merda pa' València. Merda pa' València. La comunidad de Cantabria no aceptará ningún tipo de trato discriminatorio. Pero vamos a ver, en España o hay mierda para todos o no hay mierda. Cantabria exige su mierda. Faltaría más, coño. Tenies raó, Cerillo. Ha colat. Només falta que Catalunya demani una cosa perquè tots la vulguin. Et vaig dir que si ho fèiem en Zapatero acabaria donant merda a tothom. O sigui que vinga, va, afluixa els 100 euros. Bé, bé, però s'ha de reconèixer que la meva actuació mereix un Òscar. Javier Bardem, català! Gràcies. Sí, però una aposta és una aposta. Vinga, els 100 euros. Vinga. Tot i que també et vaig dir que si nosaltres demanàvem una merda, l'Esperanza en demanaria dues. Porta cap aquí, Cerillo. Això sí que és una bona font d'ingressos i no el que feia en Montilla. Mira, vaig a trucar-li i dir-li que és un caralló. I què? Estic guapa? Què, em teniu mania, oi? Em teniu mania perquè no sóc independentista, eh? Doncs que sapigueu que la setena temporada al mas, em trobava molt atractiva amb aquest barret. Em trobava tan atractiva que fins i tot es va quedar sense paraula. Era l'època que encara anava sense ulleres. Tu calla! Neno. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha! ¡Gracias! 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 M'has trepinjat tres cops. Doncs prepara't. Hagueis ballat amb els Junqueras. Això es Cinema Mut. I Calladet, estàs més guapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puc declarar, declarar de tres molts calmantes imágenes! ¡Mooooooool drogat! Contesta només les preguntes de la defensa i passa a les de la fiscalia. Ah, doncs clar, tu, bona idea, fotem això. Bueno, diguem-ne, va. Tu que tens un pití... per entrar a tu mants. Vamos a ver, ¿quién ha escrito el guión de este programa? Hombre... Gafitas, ¿qué pasa? Cuatro ojos. Nueve temporadas de Polonia. ¿Y no has puesto ni un solo sketch de Mariano Rajoy? ¿Qué pasa? ¿Que es que no hago nada bien, yo? A ver, déjenme la lista de mis sketches. Tanta tontería, tanta tontería. Aquí. Rajoy no se ha leído la Constitu... No. Rajoy... La crisis de l'Ebola... No, no me ha gustado. Rajoy reacciona tarde... El hundi... Mira. Ni se os ocurra meter el hundimiento. ¡Ah! Mira. Ese mola. ¿Oye? ¿Eh? ¡Muy buenas noches, amigos oyentes! Y bienvenidos a... Carroche de la Corrupción! ¡Vamos ya! Con la rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Gol! ¡Golazo por toda la escuadra al erario público! Decenas de altos cargos del PP de Madrid, Valencia, León y Murcia implicados en el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. ¡250 millones de fraude que suben al marcador! Menudos cracks. Seguimos viviendo en directo la magia del cohecho y la malversación en esta... Sí, atención. Me piden paso desde la Audiencia Nacional. ¿Alguna novedad? Así es, Mariano. En estos momentos Ángel Aceves salta al estrado para declarar por un presunto delito de apropiación indebida. Le han pitado mano por meterla en la caja B del PP. Se prevé que tiene de estrategia y plantee una declaración ensayada. ¡Suerte, campeón! Luego volvemos para conocer resultados. ¡Atención! ¡Tenemos ya la lista de detenidos! ¡Saltó la sorpresa en Génova! Alineación de lujo, Mariano. Dos hat-trick de alcaldes. Y como capitán de equipo, Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre. ¡Toma ya! ¡Pepe, un pulito! Bueno, más que un pulito, en el Pepe nos va a caer un pulazo. ¡Eh! ¡Atención! ¡Hay gol en la Audiencia! ¡Anulado, anulado, anulado, Mariano. Aceves ha intentado pintar al juez acusando directamente a ETA, pero su excusa ha quedado en fuera de juego. ¡Uy! ¡Por poco! Pero bueno, pero bueno, eso es un no parar. ¿Hay tarjeta roja o amarilla, compañero? Negra, Viguel Blesa y Rodrigo Rato imputados por utilizar esta tarjeta opaca para gastos de primera necesidad, como alcohol, joyas y safaris. Directivos de Bankia, uno. Preferentistas, cero. ¡Muchas gracias, compañeros! Y hasta aquí la rrrrrrrr... Onda informativa del carruxel de la corrupción. ¿Cómo? ¿Conectamos con...? ¿Con la Moncloa? Efectivamente, donde todo el mundo espera con la que está cayendo, que el presidente abandone el banquillo de una vez y tome alguna medida. Pero si has pedido perdón, ¿qué más quieres? Hombre, Mariano, es verdad. Tengo que hacer algo, ¿no? Sí, claro. ¡Vamos a la reacción del mundo para conocer la última hora de la corrupción en Convergència! ¿Alguna novedad sobre la cuenta de trias en Andorra? Pues nada, hasta aquí los 10 mejores momentos de las 10 temporadas de Polonia. Por mi parte, solo me queda levantar mi copa y deciros que el año que viene... Tampoco... Tampoco vais a tener conchulta. ¡Pringao!